Déjame escuchar en tu corazón el silencio que envuelve la vida. Déjame sentir en su palpitar, respirarte, amarte, masaje cerebral. Vos tesos, susurros, aliento, arrollándome el alma, arrollándome el alma. Capas de sonido envuelven mis sentidos, solo quiero respirar. El milagro de estar viva, sin más explicaciones, abrazo la experiencia. Contemplo la quietud en lo eterno. Te invito a pasar y diseccionar la mente y el cuerpo sin vida. Sentir la intensidad, vivir en unidad, encontrarte, mirarte, abrazar la oscuridad. Miradas, felicias, sonrisas, arrollándome el alma, arrollándome el alma. Capas de sonido envuelven mis sentidos, solo quiero respirar. El milagro de estar viva, sin más explicaciones, abrazo la experiencia. Contemplo la quietud en lo eterno. En lo eterno, 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 eterno.